Cerca de 775 uniformados de la policía intervino de forma simultánea a las localidades Kennedy, Bosa, Tunjuelito y Fontibón. Hasta el momento de los diferentes operativos que se han realizado, tenemos hasta el momento se han registrado 450 personas, entre ellas 370 personas de nacionalidad extranjera venezolana. Tenemos como resultados hasta el momento seis capturas por orden judicial por los delitos de extorsión. Para tal fin se adelantaron diligencias de registro de allanamiento a inmuebles utilizados, al parecer, para el almacenamiento de estupefacientes y armas de fuego. Tenemos gran cantidad de licor adulterado, el cual también se logra encontrar. Además, para investigaciones que estamos adelantando por parte de la Policía Metropolitana, se han encontrado diferentes elementos, entre ellos varios celulares, los cuales van a ser de vital importancia para las investigaciones que estamos adelantando. María Paz y El Amparo fueron el eje de la intervención en torno a la extorsión. En estos operativos se pretendía afectar a las estructuras delincuenciales como el Tren de Aragua, Satanás y también Los Verdes. Lograr seguir desarticulando esos diferentes grupos delincuenciales que están prácticamente delinquiendo en la capital. El interés nuestro como parte, como la Policía Nacional, es continuar. Y en esta ofensiva del plan Choque 360 que tiene la Policía Nacional, continuaremos con este trabajo importante. A través de cámaras se logró ver el operativo en donde hasta llamó la atención que en una de las casas que era objeto de allanamiento se estaba celebrando un cumpleaños. La intervención también contó con drones, rastreadores satelitales, inhibidores de señal, cámaras bodycam y el helicóptero Halcón de la Policía Nacional. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.